Estás viendo Telemundo 23. El aprendizaje a distancia podría impactar la salud emocional de los más pequeños, así lo aseguran unos pediatras en la costa central, pero también dicen que cerrar las escuelas durante la pandemia es la mejor decisión que se puede tomar. Gracias por acompañarnos, yo soy Stephanie Magallón. Debido a que varios distritos escolares ya han optado por el aprendizaje a distancia, expertos en salud están ofreciendo recomendaciones. Nos acompaña nuestro reportero Ricardo Coronado. Ricardo, ¿cuál es la recomendación principal para estos padres de familia? Stephanie, lo más importante según pediatras es que no dejar que pierdan ese apoyo social, o sea, las amistades. El jueves se vio una larga fila de autos en la escuela primaria, los padres en Salinas, todos en espera de alimentos para llevar a sus hogares. Y al estar cerca de la escuela, recuerdan que se está acercando el nuevo año escolar y muchos de ellos tienen su propia idea de cómo los niños deben seguir con su educación. Me gustaría que fueran dos veces a la semana a la escuela y tres días en la casa, porque con dos veces a la semana me serviría para que los muchachos resolvieran los problemas o preguntas que tuvieran acerca de trabajo. Pero ahora que algunos distritos escolares han decidido implementar el aprendizaje a distancia, pediatras en la costa central están hablando sobre los impactos que podría tener este método en los niños. Creo que fue una buena decisión que aprendan desde sus casas en la primavera, en marzo, en abril, y que lo sigan haciendo, pero el aislamiento puede ser difícil para los niños porque les faltaría el apoyo social, la amistad, y desafortunadamente hay muchas familias que dependen de las escuelas para obtener alimentos y apoyo emocional, dijo el doctor Christopher Carpenter, quien es el director de servicios pediátricos con el Hospital Natividad, y recomendó lo siguiente. Tener un diálogo abierto con los niños y hablar con ellos y que sean escuchados, e intentar mantener esas interacciones sociales con sus compañeros, y sea a través de la aplicación Zoom o por los videojuegos. Ese es un momento de ser creativos, dice el médico Carpenter, y agrega que es importante seguir enseñando a sus hijos sobre la importancia de una buena higiene. El pediatra Carpenter agrega que es probable que los niños regresen a la escuela, pero que tendrá que haber buenas pautas de seguridad en las clases. Regreso contigo, Stephanie. Regreso contigo, Stephanie.